... Alberto Francisco Pugliese murió de una manera insólita, absolutamente absurda, huyendo de un restaurante por los techos para evitar ser fotografiado con su nueva pareja. Separado de la modelo Claudia Sánchez desde hacía siete meses, el publicista, que siempre vivió de su imagen, esta vez no quería hacer noticia. Quienes lo conocían dijeron que el 9 de julio de 1993, Pugliese tuvo miedo del perjuicio económico que en la división de bienes le podía traer una foto con otra mujer. Porque aunque en abril Sánchez había reconocido la crisis al declarar si no quiere envejecer conmigo tendrá que resolverlo solo, seguían siendo socios y planeaban un viaje para agosto. La confirmación de la crisis y los rumores del romance del publicista que se había mostrado en Punta del Este con la joven sorprendieron al ambiente artístico porque el nono Pugliese y Claudia Sánchez fueron durante 29 años símbolo del glamour, de la belleza y de la pareja perfecta. Se habían conocido en octubre de 1963 en Canal 7. Sin perder tiempo, el nono le declaró su amor a la top del momento en el famoso Mau Mau, paraíso de la noche porteña. Pronto se convirtieron en la más perfecta postal de la felicidad y desde 1967 marcaron el nivel de los argentinos recorriendo el mundo para filmar la publicidad de una conocida marca de cigarrillos. El nono era, además de modelo y publicista, un destacado autor de shingles que bajo el seudónimo de Charlie Tonto compuso grandes éxitos como Tiritando, el tema que disparó la carrera de Donald. El viernes 9 de julio de 1993 estaba cenando en Puerto Marisco en De María 4670 frente a su agencia de publicidad con Dolores Rodríguez Canedo cuando vio que un fotógrafo de la revista Gente lo esperaba afuera. Pugliese estaba en un lugar al que solían ir ricos y famosos como Andrea del Boca y Raúl de la Torre o el corredor Silvio Oltra. Esa noche, por ejemplo, estaba el diputado Miguel Ángel Toma. Para evitar las fotos, escapó por la cocina, trepó un pequeño muro y caminó por los techos vecinos con tan mala suerte que el de chapa del taller mecánico Berardi cedió por su peso y Pugliese cayó desde unos 7 metros de altura. Lo encontró media hora después el dueño del taller, inmóvil y ensangrentado, junto al Fiat 132 Celeste. Murió a la una y media de la mañana del sábado 10 de julio en el Hospital Fernández. Su muerte abrió un interesante debate acerca del rol de los paparazzi. Pero la realidad es que, a diferencia de la tragedia de Lady Di, ocurrida el 31 de agosto de 1997, a él no lo estaban persiguiendo ni acosando. Según contó Luis Aguilé, su amigo vivía presionado por una separación conflictiva y creía que las fotos podían agregarle un problema más. Lo más absurdo es que eligió escapar por los techos cuando todos sabían que el nono Pugliese sufría de vértigo.